Fue la última canción que compuse para el disco, de hecho creo que la terminé de grabar como dos días antes de, o un día antes de volar para acá a grabarlo. Y así después de hoy, la vida que me hay fuiste tú, quien me entregó todos mis dulces sueños. Ven, entrégate, no hay más que hacer, ya no es tan fiel, ya ríndete. No hay más que hacer, ya no es tan fiel, ya no es tan fiel, ya no es tan fiel. No hay más que hacer, ya no es tan fiel, ya no es tan fiel. No hay más que hacer, ya no es tan fiel. No hay más que hacer, ya no es tan fiel. No hay más que hacer, ya no es tan fiel. No hay más que hacer. No hay más que hacer, ya no es tan fiel. No hay más que hacer, ya no es tan fiel. No hay más que hacer, ya no es tan fiel. No hay más que hacer, ya no es tan fiel. No hay más que hacer, ya no es tan fiel. No hay más que hacer, ya no es tan fiel. No hay más que hacer, ya no es tan fiel. No hay más que hacer, ya no es tan fiel. Te llame en un amor extraño Te llame en un amor extraño Te llame en un amor Te llame en un amor extraño Te llame en un amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.